Música Hoy, 16 de enero del año 2014, estamos con Edith López, quien dice lo siguiente. Vengo de Pachuca, está a dos horas aproximadamente. Quiero aumentar la autoestima, tengo temor a hablar y expresar mis ideas, conocimientos, opiniones, temor a equivocarme y emprender nuevos proyectos, temor a los cambios, a los viajes y desastres naturales, temor a la pobreza y a morir ahogada o asfixiada, baja energía, me desanimo rápido, mala memoria, perfeccionista, baja tolerancia a la frustración, me afecta sentirme ignorado, poco importante, sobre todo para mi esposo, tiendo a ser solitaria, últimamente he enfermado mucho de vías respiratorias, oído, mala digestión y hemorroides. En ocasiones me empiezo a realizar las actividades cotidianas, como levantarme e ir a trabajar. No disfruto mi trabajo, pero no me atrevo a dejarlo. Quiero mejorar la comunicación y relación con mi esposo e hijos. Sonrío poco, he dejado de ser divertida. Creo que mi misión es disfrutar la vida, perdonar y amar, así como ayudar a otras personas a realizar ese mismo proceso, pero me siento insegura y temerosa de hacerlo, por lo que quiero confirmar mi visión en la vida y tener la energía y fuerza para cumplirla. Inicio mi proyecto como terapeuta y me apena cobrar por mi trabajo. Poco deseo sexual, poco afectiva, me cuesta crear vínculos. A veces me siento un extraño en mi familia. Mi padre falleció hace siete años, nunca tuve buena relación con él, últimamente lo recuerdo mucho. ¿Cómo se llama? Juan. ¿Problemas en la piel? Sí, me salen muchos granitos y tiendo a pellizcarlos y se me quedan la mancha. Últimamente así es menos, pero hay ocasiones como que, épocas en que es demasiado y no me gusta pues tener la piel marcada. ¿Cómo se llama tu esposo? Ernesto, Ernesto. Antes lo puse por aquí. ¿Tienes hijos? Sí, tengo dos. ¿La relación con ellos es buena? Es buena, sin embargo, como que no he creado un buen vínculo afectivo con ellos, a pesar de que yo me esfuerzo, siento que no me sale natural el amor, el cariño hacia ellos. Yo sé que los amo, pero a veces no me es fácil manifestárselos. Y a veces siento que ellos vienen a enseñarme algo, o sea, siento que ellos son más sabios, saben más que yo a pesar de su edad. Tienen 10 años y 11 años. Mi hijo se llama Joltik. ¿Yordi? Con L, Joltik. ¿Con L? Ajá, Y... ¿Y dónde está la L que no la veo? Y-O-L-T-I-C. Y mi hija se llama Selic. Es con C-E-L... ¿Cómo llama la hija? Selic. C-E-L-I-C. ¿Sí? Salud. Salud. ¿De cuántos años? Ella tiene 10 y el niño tiene 11. Bueno. Y bueno, también me gustaría en un momento poder hacer hipnosis y poder de esa forma pues acompañar a los demás también en un proceso de bienestar. Listo. Bueno. Cierra los ojos. Afloja las manos. Que estés cómoda. Las puedes colocar ahí. Vamos primero, antes de la hipnosis, a hacer un ejercicio de respiración para aumentar el caudal de aire en tus pulmones y por consiguiente el nivel de transferencia de oxígeno a tu sangre. A medida que tu sangre se vaya enriqueciendo en oxígeno y comience a circular de ese modo por tu cerebro, gradualmente comenzaréis a sentir sensaciones. El potencial de oxígeno te permitirá recordar eventos olvidados, revivir emociones, despertar tristezas o miedos. Lo que suceda será motivado por tu respiración. En la indicación que te daré, no importa que yo me adelante o atrase, lleva tu ritmo. A la primera vez, aspira aire lentamente, lo retienes uno, uno, y lo liberas lentamente. A la segunda vez, tomas más aire y lo retienes dos, uno, dos, y lo liberas. A la cuarta vez, tomas aire lentamente. A la tercera vez, tomas más aire y lo retienes tres, uno, dos, tres, y lo liberas lentamente. A la cuarta vez, tomas más aire y lo retienes cuatro, uno, dos, tres, cuatro, y lo liberas lentamente. Ahora, a la quinta vez, tomas más aire y lo retienes cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y lo liberas lentamente. Ahora, ya puedes normalizar tu respiración y dejar que siga siendo lenta, pausada y tranquila. Con cada respiración, vas sintiendo esa sensación más profunda, más profunda. Puedes recordar o sentir un momento en tu vida que te haya afectado, un temor a expresar tus ideas o equivocarte. Un momento en tu vida que te haya afectado, un momento en tu vida que te haya afectado, o de trabajo, o algo familiar, o tu niñez. Lo que venga a tu mente, vivencialo, siéntelo. Si era de día, o era de noche, lo que estaba sucediendo. Eso que está recordando o sintiendo es de día o de noche. ¿Y qué está sucediendo? No. 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 ¿Estamos comiendo? No. Está mi papá sentado Estamos comiendo, está mi papá sentado Sí, estamos nosotros, mis hermanas Estamos nosotros, mis hermanas Mi mamá Mi mamá Mi papá está enojado Mi papá está enojado No le gusta la comida No le gusta la comida Grita Grita Me asusta Me asusta Déjale hablar un momento con él Permítele que se exprese a través de tu mente Uno, dos, tres, cambia Juan, tú no sirves para ir a comer a un restaurante No me imagino tus gritos allá delante Todos esos mexicanos Y todas esas mujeres que están en el restaurante Está bien que tengas esa costumbre de gritar Cuando no te gusta la comida Eso estaría bien No, ni bien Para un mariachi Porque por lo menos le pone entonación musical a la cosa Y con buen acompañamiento Suena como la cama de piedra Que tampoco le gustaba Porque de piedra era la cabecera Usted sabe Me gusta esa canción Eso Entonces Por lo menos podría hacer el dúo El uno cantando No me gusta mi cama Porque es de piedra Y también es de piedra la cabecera Y tú le haces correr Y dices No me gusta la comida Porque está caliente Porque sabe picante Tiene chile Y sonaría bonito Y consiguen dinero Pero en tu casa no grites Primero A tu niña A Edith No le gustan las rancheras Segundo A tu esposa tampoco Tercero Si no te gusta la comida Puedes pedir por teléfono Que la envían a un restaurante No Para eso está mi esposa Ah Entonces tiene que comer Lo que su esposa sabe cocinar O métala a un curso intensivo De alto turme Que O yo no sé cómo se dice De chef Que le enseñen a hacer comida Tipo Restaurante Cinco estrellas Pero dígame la verdad Su esposa fue a un curso culinaria Usted la mandó No Entonces ¿Cómo le exige Lo que usted no le ha pagado? Pues para eso está ¿Para eso está? Si un momentico Juan No se miren las cosas Dígame la verdad Juan Cuando estaban de novio O sea ya cocinaba Y usted iba a comer Donde la suegra ¿Cierto que no? No Entonces usted no sabe Cómo cocinaba Edith Usted tuvo una presunción Onomástica De que ella sabía Cocinar muy bien Pues el problema fue suyo Juan No Vea Si usted necesitaba Una cocinera Pues Se consigue a María O se consigue a A Berta o a Ruth Que son muy buenas cocineras Eso sí les tiene que pagar Y dar prestaciones Usted sabe cómo es la justicia Colombiana En eso de las relaciones laborales Pero es que usted no se consigue Una cocinera O una compañera Aunque termine en era Es diferente Usted está confundiendo El hambre Con las ganas de comer Que usted tiene hambre Listo Cómase lo que le está haciendo Edith Que usted tiene ganas de comer Váyase para un restaurante Mi hija no cocina Cocina mi esposa Por eso Y no te gusta la comida De tu esposa ¿Qué vamos a hacer? No tenemos más Nadie ha de lo que no tiene Nadie ensaña De lo que no sabe Tu esposa Agradezca que sabe planchar Agradezca que sabe Trapear El piso Agradezca que sabe Cambiarle pañal A sus bebés Cuando eran bebés Agradezca Que sabe llevarla A la escuela Agradezca Que su esposa Es una todera Que hace de todo A ver Dígame la verdad ¿Qué fue lo que no le gustó De la comida Que hizo Edith? O que hizo Su esposa Es que como usted No me ha dicho Cómo se llama su esposa Yo tengo que decirle El nombre De su De su hija ¿Cómo llama su esposa? La de aquí Eugenia 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 La de aquí Un momentico ¿Cómo así que la de aquí? Es que tiene en otra parte Ah Tiene sucursal Vea usted Y aún así Se pone a exigir Juan En mi tierra Colombia Dicen Tras de ladrón Bufón Si le gusta más La de la sucursal ¿Por qué no va Y come Y almuerza Y cena La sucursal O la de la principal? Es que tampoco Me ha dicho ¿Cuál es la principal? Ni usted mismo Sabe cuál es la principal Como le parece Y aún así Viene a enojarse Con Eugenia Dice que porque no le hace comida A el restaurante Cinco estrellas Mejor dicho Juan Para resumir ¿Usted quiere que Eugenia Y los niños Lo perdonen Por esa bufonada? Que eso fue lo que hizo Le dio mal ejemplo A los niños Edith Se asustó Un chillón Chillón Claro que tiene que chillar Es que usted la hizo chillar O como le parece Ese show Que usted hizo ahí Gritando Esta comida no me gusta En vez de decirlo De manera decente Como un buen mexicano Se puso a decirlo Todo vulgar Gritado No me atrevo A decir ningún país Porque yo pienso Que en otros países Donde usted diga Que le cancelan El pasaporte ¿Usted quiere Que la niña Lo perdone? Y es el mal ejemplo Que le dio Póngase usted En el puesto La niña Y mire a esa tarbana Y gritando ¿Usted quiere De esa forma? Dígame la verdad Yo no tuve Mamá Ah, usted no tuvo Mamá No murió Ah, pero eso Juan No es excusa No es pretexto Porque ahora tienes Esposa y tienes Hijas Entonces no es pretexto Que no hayas tenido Mamá Para ahora Desahogarte Y elaborar el duelo Haciendo sentir mal A los que sí tienes Mira qué bonito Te enojas Por lo que no tienes En vez de agradecer Lo que sí tienes Tienes esposa E hijas Pero nadie Me daba de comer ¿Ah? Nadie me guisaba Estaba solo Estaba solo No tenías que comer No Pues con mayor razón Debieras apreciar Esta comida Con mayor razón Si tú me dices Que mi mamá Era millonaria Y las criadas Me hacían todos los días Comida diferente Y muy espectacular Muy sabrosa Y ahora que me he casado Extraño Porque veo que esta Pues es distinto Cuando uno viene De mucho a lo poco Pero es que tú Estás viniendo De nada A lo poco Debieras dar gracias Por ese poco ¿Cierto que sí? Sí ¿Usted quiere que la niña Lo perdone Por ese acto Vandálico Que acaba de tener? Diga Pues sí Como el mexicano Pues sí Yo no creo Que he hecho mal Ay Juan ¿Cómo te atreves A decir que no hiciste mal? Dígame ¿Qué hizo con la comida? ¿La tiró al suelo? ¿Siquiera? No Me la comí ¿Ah? Me la comí Se la comió Ay Entonces Se debe haber quedado callado Y no dañarle la comida A la niña Ni a tu esposa Reconozca Reconozca que se equivocó Entonces le pedimos perdón A la niña Miren Usted ya se comió la comida Lo mismo Lo mismo da que hubiera dicho Que comida tan maluca Que haber dicho Que comida tan sabrosa Tan espectacular Y la niña Se hubiera formado Una idea muy distinta Y hubiera dicho Ay que papi tan espectacular El que tengo yo La comida Lo hubiera alimentado lo mismo Y de pronto hasta más Los músculos Que usted movió en su rostro Para decir Que comida tan maluca Es los mismos músculos Que necesitó mover Para decir Que comida tan espectacular Era cuestión de decir eso Y todo cambiaba Ahí en ese momento En la mesa del comedor Entonces Le hacemos Al perdón Me gustaría Que no se coma Ya lo dijiste A buen entendedor Pocas palabras bastan Eso dijo Cantinflas Pues ya la niña Entendió Que usted quiere Que lo perdone Elisita ¿Lo perdonamos? Porque no sabía Lo que decía Ni sabía Ni sabía lo que comía Dígame la verdad Edisita Usted que conoció a Cantinflas ¿Qué hubiera hecho Cantinflas En este caso? ¿Lo perdona? Sí Sí Sí, claro que sí Entonces a ver Perdonémoslo Retiremos eso De ese corazón De esa alma Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca algo lindo Coloca algo lindo Cuando de niña Estaba jugando con esa muñeca O cuando Estaba jugando con tus hermanitos O cuando estabas aprendiendo a montar en bicicleta O cuando conociste el mar ¿Qué colocaste? Jugando con mis hermanos Eso sí es bonito Entonces disfruta ese momento En que estaba jugando allí Con tus hermanas Y ahora con ese amor Que comienza a crecer Y brotar en ese corazón Ve profunda A otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Me regaña ¿Me regaña? ¿Quién te está regañando? ¿Por qué está regañando A la niña? No sé No sé Ayudarle Estamos Arreglando El cargo Quiero que le ayudemos Pero yo no conozco No conozco las llaves Que me piden Dice que era 25 Y yo no sé cuál es Me grita Esa tonta No le llevo otra Pero No sé cuál es la perica Y la 25 Y no sé qué Déjame hablar con Juan Juan me va a sacar la piedra esa a mí Ya no hablar un momento con él Juan La niña que va a saber de llaves Milimétricas Ni de pulgadas Ni la número 25 Ni la perica No le digas tonta a la niña Que ya no sabe de mecánica Ni tiene por qué saber ¿Por qué no preparó usted las llaves Cuando iba a ir a arreglar el cargo Y al listol La cajita de herramientas Allá al lado suyo Pero cómo se le ocurre Que Edith va a saber de llaves Que la llave de expansión Que la llave boca fija Que la número 18 Que la 7 octavos Ella qué va a saber de eso Que le dije cuál es Sí, le dijiste que la 25 La 25 qué Pues así se llama Así se llama para los que saben de mecánica Pero la niña no sabe cuál es la 25 Te hubiera podido traer una 12 Y una 13 Ahí está la 25 Y resulta que eso no es Juan Primero gritas por la comida Y ahora gritas porque la niña no sabe De mecánica de combustión interna Y que la biela Y que cuatro cilindros Y que 1200 centímetros cúbicos La niña qué va a saber de eso Es que yo pienso que ni tú sabes de eso Dígame la verdad ¿Usted para qué se metió a relajar el carro? Si usted lo mismo no sabe preparar la herramienta Porque lo necesita Lo necesita Pero eso no quiere decir que sea parte mecánica No tengo dinero para llevarlo a un mecánico Eso Está bien que no tenga dinero Pero tenga humildad Humildad no cuesta La decencia no cuesta Le pide perdón a la niña Por haberle insultado Porque no sabía de mecánica automatriz Dígame con la niña Edicita Le perdonamos Esa y un poquito más Entonces a ver yo me llevo Ese sentimiento Ese coraje que te dio en ese momento Ese miedo Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo Me lo llevo Fuera Ahora donde estaban esas llaves de expansión Esa perica Esa 25 Coloca algo bien lindo Bien agradable Para la niña Puede ser un arco iris de colores Aunque todos son de colores Aunque debe haber en blanco y negro también Pero yo no lo conozco Puedes colocar unas montañas Puedes colocar un jardín con mariposas y flores ¿Qué colocaste? El jardín El jardín Ese jardín te quedó espectacular Mira que belleza de flores Mira que hasta las abejitas están contentas Y están revoloteando allí chupando el néctar Ahora si con ese jardín tan hermoso en tu corazón Ve profunda Nuevamente a ese momento que me estabas platicando Yo quiero ver que sucede Le llevo la llave Le llevo la llave Y me dice está bien Me toca la cabeza Y me toca la cabeza Que maravilla Pero eso fue de suerte que cogiste esa llave Porque tú no sabes de mecánica o zinc No Ah eso fue de pura suerte En Colombia decimos de chepa De tine Que maravilla Entonces ahora con ese amor Me imagino que ya te vas a ir a jugar Entonces vete a jugar Y con esa alegría que estás sintiendo allí jugando Ve profunda A otro momento que anteriormente te hubiera afectado ¿Ya estás allí? Es que recordaba un momento Cuando estábamos en casa Y mi papá y mi mamá Venían Habían venido a México A comprar mercancía Porque vendían Ropa Y aretes Y mis hermanos y yo Estábamos esperándonos Todo el día Llegaron ya tarde Cuando llegaron Yo quería abrazar a mi papá Porque estamos felices Que habían llegado No me gustaba quedarme sola Con mis hermanos Todo el día Ajá Mi papá me gritó Me empujó Me dijo Quítate de aquí No estés molestando Que vengo cansada Y eso me dolía Pero ahorita Que no recuerdo ¿Lo quieres abrazar? ¿Te ayudo? ¿Sí? Sí Pues te voy a ayudar A abrazarlo Vamos A abrazarlo En mi papá ¿Qué es lo que está pasando? Juan, mira la niña como te quiere y mira el desaire que le hiciste. Mira, no tuviste mamá que te abrazara, pues deberías agradecer que tienes una hija que te quiere abrazar. Juan, no sé cómo. Es como debilidad. Ah, debilidad. Debilidad de sentimiento. Ajá. Pues tus hijos te van a enseñar a ser fuerte, te van a abrazar, te van a decir te quiero. Por lo menos acepte el abrazo de la niña. Déjese pochochar. ¿Usted qué va a saber si su mamá reencarnó y es esa niña? Y es su mamá la que lo está abrazando. Dígame la verdad, ¿usted lo sabe? Esa. Entonces mire, a lo mejor es su mamá. Entonces déjese abrazar. Entonces déjese abrazar. Como decimos en los aeropuertos, ya le está dando en la torre control. Ya lo puede soltar porque recuerda que hay que darle la dosificación de a poquitos porque como él no tomaba abrazo hacía tanto tiempo, de pronto le puede hacer daño si es muy largo. Suéltalo. Eso. Se lo vamos dando a poquitos y a poquitos para que él se vaya acostumbrado. Ya te sientes tranquila. Eso es. Mira qué niña tan bonita. Y ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón. Ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Lo encuentro. ¡Qué maravilla! ¿Ya? Entonces ahora sí vamos a buscar, por ejemplo, momentos de baja autoestima. A ver qué encontramos. del otroherez. Encontraste algo. Mientras lo encuentras te voy a hacer una pregunta ¿Qué opinarías tú de una campeona que ha ganado varios campeonatos? ¿Sería tu ídolo? Pues vamos a ver si tú conoces esa campeona Estoy hablando de alguien que hace 40 años, 9 meses ganó un campeonato muy importante aquí en México Tenía que competir contra muchos y el comité deportivo había establecido que el recorrido era lo oscuro sin iluminación y había que pasar por los laberintos vencer obstáculos y usar mucha inteligencia y el comité deportivo daba solo el premio a la mejor No había para el segundo ¿Tú sabes quién ganó esa competencia? Sí ¿Sabes quién la ganó? Yo La ganaste tú ¿Qué significa eso? Que llegaste al planeta Tierra como una campeona como una triunfadora como la mejor entre muchos ¿Qué significa? Que sostén tus genes Actívalos poténcialos Tienes genes de campeona de triunfadora la mejor hace 40 años, 9 meses en México Entonces, ¿tú crees que una campeona como tú debe tener baja autoestima? No ¿Qué significa? Que eso no es suyo ¿Quién sabe en qué calles de quién sabe en qué pueblo mexicano usted se encontró eso? Esa baja autoestima no es suya Entréguenmela, yo me la llevo ¿Me dice cuándo? Vámonos Fuera Ahora sí en ese espacio coloca la autoestima digna de una campeona como tú que ha ganado varios campeonatos porque ese fue uno pero ha ganado más ganaste la primaria ganaste también la secundaria Sí Y no sigo haciendo la lista porque se te sube el ego Entonces, ahora sí con ese amor que estás sintiendo esa seguridad esa confianza esa autoestima ahora sí digna de una campeona como tú ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado Una niña Soy una niña Estoy en la escuela en la primaria Estoy en la escuela en la primaria Hay una niña es que me me insulta me dice que yo no tengo papá porque mi papá nunca va a la escuela nunca me va a dejar nunca me recoge y yo le digo que sí tengo papá que es un maestro que es maestro en la clase en la primaria en otra primaria Ajá Pero ella no le dice no, tú no tienes papá es que mira cómo te vistes Teníamos poco dinero y decía no, una hija de un maestro no se viste así tú no tienes papá tú eres una mentirosa y yo quería que mi papá fuera para que viera que sí tenía pero él nunca iba a mi escuela nunca iba a los estudiantes nunca iba por mí Te voy a contar una historia Hace muchos años para ser más exacto 40 años 9 meses el universo decidió enviar un regalo al planeta Tierra el regalo era una hermosa bebé e iba dirigido a una mujer en un país grande no me acuerdo cómo se llama pero creo que era México y para entregar ese regalo el universo escogió un mensajero porque hace muchos años el universo utilizaba cigüeñas pero de cierta época para acá el universo vio que las cigüeñas ya no estaban funcionando bien cuando había recorridos muy largos porque tenían que hacer varias paradas y se demoraban para llegar con el bebé pero decidió escoger un mensajero un tal Juan y el regalo iba dirigido a una mexicana llamada creo que Eugenia hay mensajeros que a veces entregan el regalo y se van igual o sucedía lo mismo cuando eran las cigüeñas porque ellas entregaban el paquete y se tenían que devolver para París porque había más bebés esperando turno para que los llevaran a donde sus mamás pues hay mensajeros que entregan y de vez en cuando van a preguntar cómo va el regalo que entregar pues bien en esa historia el bebé la bebé eres tú y tu padre es el universo llámalo Dios si quieres que te esté enviando que te esté enviando al planeta Tierra porque quiere que su hija cumpla una misión allí en ese planeta en ese país así de simple algunos algunos lo llaman papá Dios otros lo llaman Buda otros lo llaman Krishna otros lo llaman Shiva no importa cómo lo quieras llamar el hecho es que tu padre te esté enviando a México a cumplir una misión y te va a disfrazar de niña pobre porque él no quiere que las otras niñas en la escuela se sientan mal porque mandó a su hija como millonaria muy bien vestida no, él no quiere eso incluso él en cierto momento también mandó un hijo a Jesús y también lo mandó disfrazado de pobre de humilde incluso no quiero no quiso que naciera una mención hubiera podido nacer en el castillo Chapultepec no él quiso que naciera parece que en un corral y unas vacas pues bien ahora el padre mandó otra niña otra hija al planeta tierra a cumplir otra misión pero no la mandó como millonaria no, él no es eso la mandó como pobre que se vistiera regular a ver qué cara hacían los otros niños en la escuela a ver si se burlaban de ella así como se burlaron de Jesús pues bien esa niña eres tú entonces cuando esa niñita se esté burlando de ti no la hagas sentir mal haz lo que dijo Jesús ahí en la cruz padre perdónalos porque no saben lo que se burlan entonces perdonamos a esa niñita porque se está burlando de una hija de Dios perdonémosla ahí ya me llevo ese sentimiento meses cuando vámonos 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 fuera ahora en este espacio que acaba de quedar libre coloca cosas lindas bonitas agradables si quieres puedes poner a tu hermano y sabes a cuál a Jesús puedes colocar ahí a tu hermano entonces colócalo ahora sí vuelve a la escuela que yo quiero ver qué sucede con la niña me va a entrar y me sonríe entra y me sonríe me llama y me dice que me siente junto a ella me llama y me dice que me siente junto a ella que me siente junto a ella mira qué lindo eso fue que se dio cuenta eso fue que percibió tu origen porque se ve que tienes amor se ve que tienes ternura que tienes cariño y ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón ve profunda otro momento que anteriormente te hubiera afectado que se ve que que es lindo entonces busca algún momento relacionado con temor a hablar y expresar tus ideas conocimientos y opiniones ¿qué está sucediendo? es que veo me llenan como dos informaciones pero una imagen es de mi papá igual diciendo las mujeres no opinan no saben las mujeres no opinan no saben sí, pero también también veo alguien como vestido como un musulmán veo a alguien vestido como un musulmán con una como capa se lo recubre toda la cabeza una capa le cubre la cabeza y también aquí y parte del rostro todo hasta abajo todo hasta abajo ¿y te identificas con ese musulmán como si fueras tú? sí sí ¿y cómo sientes que te llamas allí? ¿qué nombre viene a tu mente? sé que es hombre soy hombre soy hombre me llamo Rajiv me llamo Rajiv Rajiv me llamo Rajiv me llamo Rajiv 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 ¿cuántos años tienes más o menos? como 30 30 ¿30? sí ¿eres casado o soltero? no sé ¿tienes esposas? no, creo que no no ¿eres pobre o rico? pobre pobre ¿cómo es el lugar en el que vive Rajiv? es como desierto desierto y como con unas casitas muy pequeñas casitas pequeñas como algunas como blancas blancas entre blanco y como color tierra muy 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 desierto muy desierto creo que hay algunos animales como como chivos ¿tienes chivos? chivos sí ¿esos chivos son tuyos? sí ¿y con quién vives allí? con mi mamá vivo con mi mamá está viejita está viejita ¿no? está viejita con mi mamá viejita viejita está viejita Rajiv ¿tu salud es buena? sí ¿alguna vez te has enamorado? creo que sí creo que sí pero yo cuido a mi mamá cuido a mi mamá me he enamorado pero cuido a mi mamá no la puedo dejar no la puedo dejar porque ella está muy viejecita está muy viejita y somos muy pobres somos muy pobres si la dejo se muere si la dejo se muere sí Rajiv ¿eso quiere decir entonces es que tú no tienes hermanos? no no tengo no tengo ¿qué pasó con tu padre? se murió se murió ¿ustedes qué comen? ¿de qué viven? hacemos quesos con la leche de las cabras comemos queso de la leche de las cabras los vecinos si es que tienes vecinos ¿se manejan bien con ustedes? casi no casi no veo más gente no veo más gente como que es un pueblo como abandonado como que nada más estamos nosotros es un pueblo abandonado sí ¿de dónde toman el agua Rajiv? de un de un pozo agua de un pozo ¿practicas alguna religión? judaísmo ¿cuál? judaísmo judaísmo ¿cómo se llama esa religión donde vives? maya algo así como maya ¿cómo? maya el maya maya desierto del maya ¿la época la distingues? ¿qué año es? 1932 1932 ¿en qué se desplazan ustedes de un pueblo a otro? camello en camello ¿tienes camello también? sí entonces no eres tan pobre si tienes chivos ¿tienes camello? yo pienso que eres de los ricos tal vez pero no no veo gente bueno no tienes como compararte porque no ves gente Rajiv adelántate un poco en esa vida a ver qué sucede no 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 huimos, 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 corremos, huimos, corremos, en el camello, en el camello nos vamos, en el camello nos vamos, pero no sé a dónde, ¿por qué huyen? Alguien nos persigue, alguien nos persigue, alguien nos persigue, pero no se quiere, ¿vas con tu madre? Sí, sí, llevamos nuestras cubetas, nuestras cosas, todos nos llevamos. ¿Tienes algún arma? No, creo que no. No. ¿Quién te persigue esta armada? ¿Qué arma tiene? Como una, como un sable. Un sable, una espada. Raji, adelántate un poco a ver si os sucede algo a vosotros. Me cortan el cuello. Me cortan el cuello. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Observa. Mi mamá observa. Está durando. ¿Por qué ven? ¿Qué ven? ¿Cómo me cortan el cuello? Me cortan el cuello. Observa cómo me cortan el cuello. Sí. No quiero que sufra. No quiero que sufra. No. No, 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 no. ¿Moriste? Sí. Descríbeme todos esos momentos que son importantes para nosotros aprender. Gracias. 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 ¿Qué dice? Ernesto. ¿Es? Ernesto. En la vida actual es Ernesto. ¿Qué dice? Escoge. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ahora Rajiv si la luz autoriza haz un balance de lo que tu espíritu tenía que aprender allí y lo dices perdonar aprender a perdonar ¿lo lograste o te faltó? me faltó me faltó ¿qué enseñanza podríamos tomar de esa vida para aplicar en la vida actual de Evita? fortaleza para Evita aprender la fortaleza ¿y qué más? valorar la vida y valorar la vida valorar los alimentos ¿qué más? ¿qué diste de alimentos? valorar los alimentos valorar los alimentos y lo que el Señor nos da que el Señor nos da lleno de una vida de mucha pobreza bueno Rajiv muchas gracias por eso sigue tu proceso allí en la dimensión de esa luz ahora déjame con Edith Edith ahora viaja profunda a otro momento que tenga relación con algo que hoy quiera sanar con toda razón ¿ya estás allí? no 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 me llega nada entonces vamos a hacer algo mira tu vida cuando era Rajiv que allá hay muchas enseñanzas allá hay muchas respuestas a tus preguntas una temor a hablar y expresar mis ideas conocimientos opiniones ¿me puedes decir por qué mataron a Rajiv? dijo algo que no debía decir sí listo primer punto entendido otro punto poco deseo sexual con mi esposo ya lo entendemos también perfectamente que eso puede cambiar hoy con el perdón sí pero ya entendemos el origen poco afectiva me cuesta crear vínculos afectivos ese sí está fácil de solucionar porque si alguno tenía vínculos afectivos en esa vida eras tú tanto que no demostraste tu afecto a otra mujer te sacrificaste por tu mamá entonces ahora sí entiendo por qué te cuesta crear vínculos afectivos porque en esa vida no los quisiste crear por no abandonar a tu mamá pero eso ya terminó o sea que hoy sí los puedes crear porque la vida de Rajiv hoy la vas a terminar hoy vamos a cerrar ese ciclo problemas en la piel yo me imagino que Rajiv tenía su piel muy quemada al sol moreno ¿eh? moreno ¿era moreno? muy moreno ajá marzo tenía barba bigote bigote continuemos mirando la lista a ver qué más respuestas encontramos allí temor a los cambios a los viajes temor a la pobreza y a morir ahogada abasfixiada como murió Rajiv sí siento que se me cierra a veces aquí ajá perfectamente ya lo entendemos pero eso va a sanar hoy porque hoy vamos a cerrar el ciclo que todavía está abierto el de Rajiv desde aquí hasta acá no disfruto de mi trabajo pero no me atrevo a dejarlo quiero mejorar la comunicación en relación con mi esposo e hijos sonreía poco y había dejado de ser divertida eso puede cambiar hoy porque ya estás en una situación muy diferente a la de Rajiv ahora haz un balance examina todo lo profundo de tu corazón todos los rincones y toma de Rajiv toda la enseñanza que más puedas para hacer esos cambios ahora sí en la vida actual quiero hablar quiero sonreír ahora quiero hablar quiero sonreír quiero amar quiero amar ya lo puedes hacer porque el universo te acaba de enviar a otra misión a un país muy lindo un país de gente muy amable un país donde ahora sí tienes comida un país donde ahora sí tienes vecinos compañía hijos entonces ahora sí disfruta lo que no pudiste disfrutar cuando era Rajiv imagínalo proyectalo en tu pantalla mental ahora sí disfrutando hasta las cosas más pequeñas disfrutando los paseos disfrutando a tu esposo porque el universo también le dio otra oportunidad lo reunió para que él hoy reparara el daño que haya hizo él es cariñoso conmigo él es cariñoso conmigo pero yo no lo dejaba acercar no lo dejaba acercar mira cómo acabas de entender ya entiendes por qué no lo dejabas acercar muy fastidiado ya entiendes por qué pero ya lo perdonaste allá en esa vida o sea que ya a partir de hoy puede cambiar la relación porque él también necesita tener la oportunidad de ese amor que allí no te dio en ese acto de desamor cuando te quitó la vida y te separó de tu mamá allá te separó de tu mamá ahora te trae unos hijos que entre otras cosas no hemos mirado quién es tu mamá en la vida actual vuelve a la vida y la queda en la gil y mira los ojos de tu mamá los ojos son el espejo del alma el reflejo del espíritu y mira si tu mamá va a estar o estuvo en la vida actual de ti mi hijo ¿es quién? mi hijo es mi hijo mi hijo ¿sí ves? allá te separó de tu madre y ahora el universo hace que te la devuelva mi hijo es es yorlick yorlick rajip mira si en esa vida estuvo de alguna manera y yo pienso que sí ya sé quién la persona de la que él se enamoró pero con la cual nunca se unió para no dejar a la mamá mira si en esa vida estuvo seli sí ¿quién era? la mujer que yo quería la mujer que yo quise la amada pero que nunca se unió a ella por no abandonar a la mamá es la hija actual el hijo mi hija la hija la niña la niña actual celtic bueno rajip por lo que yo veo se volvió a reunir tu familia pero ya en situación muy diferente ahora sí la puedes disfrutar se creció la familia sí ahora sí estás listo para disfrutar a tu familia que se volvió a reunir entonces rajip consideras que ya estás preparado para regresar a disfrutar esa segunda oportunidad que te acaba en el universo ahora sí con amor por amor y en amor ahora rajip pero esto míralo desde la luz si la luz autoriza en la vida en la vida actual en la que te vas a llamar Edith me decías que te enfermas de vías respiratorias de oído mala digestión y hemorroides ¿puedo saber cuál era la causa? el camello el camello el camello claro claro tiene toda la relación el polvo el polvo el camello el polvo la vida respiratoria la parte del ano la parte de hemorroides el brinconeo del camello ese desespero esa angustia huyendo todo lo somatizó ¿y el oído? el sol el sol el oído el sol listo ya está ¿algo más? mira que bonito como en la vida de rajip encontramos todas las respuestas rajip voy a leer algo que escribiste en la vida en la que te llamas Edith dice creo que mi misión en esta vida es disfrutarla perdonar y amar así como ayudar a otras personas a realizar ese mismo proceso pero me sentía insegura y temerosa de hacerlo quisieras pedir a la luz permiso para reforzar y potenciar ahora sí esa capacidad ese don ese deseo de ayudar a los demás entonces hazlo rajip y vamos a comenzar aquí está mi amiga Candy le quisiera dar desde la luz un consejo a ella avanzar 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 para triunfar para triunfar tienes la fuerza tienes la fuerza tienes la fuerza la luz la luz y la luz para seguir en tu camino para seguir en tu camino las puertas las puertas las puertas se abren las puertas se abren cuando tienes voluntad cuando tienes voluntad y amor y amor rajip sería posible un mensaje para Pablo el esposo de Candy justicia 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 y gratitud y gratitud es lo que requieres para para emprender el proyecto que que quieres si tiene toda la razón rajip quieres dar algún mensaje a Ernesto lo amo lo llamo lo amo lo llamo y se lo dices directamente si 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 ahora permiso 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 no, no, está en hipnosis no, está en hipnosis listo, ahora le damos el mensaje porque en este instante no puede venir nosotros le vamos a decir eso que tú lo amas y que le agradezco por estar en mi vida y que le agradezco por estar en mi vida por estar en mi vida junto a él he aprendido amar junto a él he aprendido a amar Rajiv, ¿sería posible un mensaje para mi hermano Gabriel? comprensión comprensión respeto por su vida y respeto por su vida necesita amarse necesita amarse para poder amar a los demás para poder amar a los demás tiene luz tiene luz sí, y estamos de acuerdo él tiene mucha luz él ayuda mucho a los demás pero él es muy buen elemento sí pero él necesita amarse un poquito porque da todo a los demás le da todo a los demás y no se da a sí mismo y no se da a sí mismo así es necesita equilibrio Ajá Rajiv y para mi hijo Felipe y su esposa Patricia ¿qué mensaje les envías? se aman ellos se aman pero les falta entendimiento pero les falta entendimiento hay mucho orgullo entre ellos dos ajá y eso no deja que el amor fluya y eso no deja que el amor fluya necesitan dejar el ego ajá atrás ajá y mostrarse como son ajá porque se aman ¿se aman? sí ajá 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 necesitas buscar en tu corazón necesitas buscar en tu corazón yo no sé tu camino yo no sé tu camino tú sí lo sabes tú sí lo sabes pero no lo aceptas pero no lo aceptas acéptalo acéptalo y síguelo y síguelo la política porque vas a triunfar vas a triunfar Rajiv quisieras enviar algún mensaje a alguien de la familia que vas a tener en esa vida en la que te vas a llamar Edith sí sí a mis hijos a los hijos sí a Joltik que lo amo que es hermoso que es un regalo maravilloso que el creador me envió y que lo amo con todo mi corazón es un gran ángel ajá y sabe mucho ajá y a la niña a mi hija que la amo que es hermosa que es muy sabia y que es igual el regalo más grande que la vida me ha dado y que los amo con todo el corazón Rajiv con todo el corazón hay una colega aquí que está necesitando mucho en este momento tu consejo que le quisieran mandar decir a Verónica me encanta Verónica canta con el corazón Verónica canta con el corazón tiene fuerza tiene fuerza entendimiento entendimiento soledad y soledad lo que está diciendo es completamente cierto Verónica en este momento vive sola completamente pero no por mucho tiempo pero no por mucho tiempo alguien llega alguien llega va a potenciar su vida y va a potenciar su vida Rajiv nos perdonas que estamos hoy pidiéndote tantos consejos tengo una amiga en Italia María Gracia que le quieren mandar decir calidad de vida calidad de vida audacia 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 voluntad voluntad y a veces sumisión sumisión ser más sumisa sumisión ser más sumisa la gracia de Dios la acompaña la gracia de Dios la acompaña con respecto a su salud ¿qué le puedes decir? consuelo consuelo y bendición la necesitará la necesitará para afrontar la situación que viene va a salir bien ¿va a salir bien de eso que viene? sí sí va a estar bien va a estar bien va a estar bien ¿se debe entonces someter a esa cirugía? sí a ver quién más nos falta porque después nos van a hacer reclamos por mí ¿usted por qué no preguntó por mí? a mi sobrino Eduardo ¿qué mensaje le envías? frustración por no obtener lo que quieres necesita luchar ¿me repites? necesita luchar y no darse por vencido tan fácil ajá los triunfos solo vienen después de muchas batallas o muchas caídas los triunfos solo vienen después de muchas batallas muchas caídas y muchas caídas persevera persevera y lo lograrás lo lograrás bueno y para todos los que están viendo esta película porque dicen bueno ¿y yo qué? ¿y yo qué? ¿y yo qué? entonces para todos esos que están viendo este vídeo ¿qué les aconsejas? disfrutar la vida disfruten la vida salgan a la vida sin miedo salgan a la vida sin miedo ajusten sus cinturones ajusten sus cinturones y échense a volar y échense a volar la vida es para los que se atreven la vida es para los que se atreven no para las gallinas no para las gallinas las gallinas son para el corral las gallinas son para el corral para el corral y los humanos son para vivir y los humanos son para vivir para soñar para disfrutar para soñar para disfrutar para soñar para disfrutar y alegrarse de vivir y alegrarse de vivir confía 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 en ti mismo confía en ti mismo que la gracia de Dios que la gracia de Dios siempre te acompaña siempre te acompaña si Dios está contigo si Dios está contigo nadie puede estar en tu contra nadie puede estar en tu contra ámense 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 hasta que no puedan más hasta que no puedan más y a soñar a soñar con cosas grandes y a soñar con cosas grandes que el universo siempre tiene lo que tú necesitas que el universo siempre tiene lo que tú necesitas sólo necesitas pedirlo con el corazón sólo necesitas pedirlo con el corazón y con fe y con fe es todo lo que necesitas es todo lo que necesitas ¿puedes mandarle un mensaje a la mamá de abril? y con fe y con fe y con fe Sabiduría Le gusta la vida Pero no se anima a vivir Está decepcionada Siente que la vida no le alcanza Siente que la vida se le va Y que necesita tiempo Tiempo para cumplir Con lo que la vida le demanda Ya Bueno Yo pienso que ya Candy tú puedes hacer la despedida de Rajiv Darle las gracias Rajiv Muchísimas gracias Por haber estado hoy aquí con nosotros Por tus mensajes Por el amor Y la luz Que nos dejas hoy No solamente a la familia de Dios Sino también a nosotros que estamos Hoy aquí En este momento Tan importante para ella También lo ha sido para nosotros Y para todos los que van a ver Este video Así que muchísimas gracias Muchísimas 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 gracias Me despido de ti con amor Y que sigas soñando Ahora Edith ¿Consideras que ya estás preparada para regresar a disfrutar del resto de tu vida que comenzó? Sí, entonces ubícate en un paisaje que te agrade. Disfrútalo, gózalo, mientras lo haces yo voy a contar de 1 a 5, con cada número irá regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos, a tu cuerpo y esta noche, cada noche cuando te acuestes. Apagues la luz, coloques la cabeza en la almohada y cierras los ojos, dormirás plácida y profunda hasta el otro día como una bebé de camello y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz. A no ser que a medianoche tengas algún programa especial para hacer con Ernesto. Y lo vas a disfrutar con amor, por amor, en amor. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz, súper feliz. Me duele un poco la cabeza. Me duele un poco la cabeza. Entonces voy a retirar eso. Voy a contar de una 3 llevándome ese dolor. No lo necesitas. Al llegar a 3 daré un golpe acá y despertarás sin ningún dolor, sin ningún cansancio. Plena, plena de amor. 1, me lo estoy llevando, no lo necesitas. 2, sigo retirándolo, está saliendo y ahora una sensación de bienestar recorre todo tu cuerpo como nunca antes. Te sientes espectacular, de maravilla. Preparada que vas a regresar sin ningún dolor, sin ningún cansancio. 3, despierta. ¿Qué sensación tienes? Pues me siento feliz. Me siento contenta, como renovada. Y como con, pues con su sorprendida por haber, pues descubierto cosas, cosas de mí, más cosas de mí que me estaban, que me estaban afectando. Pero ahora me siento, me siento feliz. ¿Recomiendas esta experiencia a la juventud mexicana? Sí. Sí, yo creo que, pues es una oportunidad de poder empezar de nuevo. Y de poder disfrutar la vida ya sin, ay, sin tanta carga. Esa experiencia tan linda, ¿permites compartirla? Sí. Entonces vamos a dar nuestros datos. A ver, Candy, démonos. Yo soy Candy Raygoza. Estamos en la Ciudad de México el día 16 de enero de 2014. Pueden ver más información en nuestro sitio, www.aureliomejía.com Y por supuesto, recomienden el canal de Aurelio Mejía, sus amigos. Postérenlo en el Facebook. También tiene una dirección en el Twitter, que es arroba a Mejía. Ese es el Twitter de Aurelio Mejía. Arroba a Mejía. Ahí también pueden ver los videos. No se los pierdan. Pues ahora sí, nos despedimos. Vengo de Medellín, Colombia. Estamos en México, Distrito Federal. No falten a la conferencia del 19 de enero en Guadalajara. Ahí nos vemos. Chao. ¿Sabes el sitio o algún contacto allá? Es el Centro de Diseño de Modas. Es la calle de Buenos Aires, 2788. Y ahí vamos a estar este domingo 19 de enero a las 9 de la mañana, en donde el maestro Aurelio va a dictar una conferencia que se llama Hipnosis Clínica y Regresiones. Hola, te tengo noticias. Pero no se lo digas a mucha gente porque los cupos son limitados. Voy a dictar con mi amigo italiano Domenico Leone un curso de hipnosis en la Ciudad de México y otro en Las Vegas. Pero recuerda, esto es para ti. Los cupos están limitados y si lo dicen a muchos, te quedas impuesto. Nos veremos en Ciudad de México o Las Vegas. Inscríbete ahora mismo. Hola, te tengo buenas noticias. Estamos a punto de comenzar otro curso de hipnosis introspectiva. Es la oportunidad que estabas esperando para descubrir poderes inexplorados de la mente. Es la oportunidad que estabas esperando para ser todo un experto en terapia regresiva. Es la oportunidad que estabas esperando para ayudar a otros a sanar. Te entregaremos en el curso, además de nuestro libro, que es muy completo, una memoria con mucha información, cerca de 30 gigas en archivos de audio y video. Ello te convertirá en un gran experto. Aprovecha ahora mismo esta oportunidad. Cupos limitados. ¡Inscríbete ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!